Aquí está, esta es la imagen del día. En Zipaquirá, una apacible población de Cundinamarca, está el primer colombiano contagiado con la gripa porcina. Por eso los habitantes del pueblo madrugaron a hacer largas filas para comprar tapabocas. El paciente está aislado y los riesgos de contagio han sido reducidos al mínimo. Sin embargo, hay inexplicable temor entre los habitantes de Zipaquirá. Las autoridades sanitarias han advertido que no es necesario acudir a centros asistenciales ante cualquier síntoma de gripa, pero sí es aconsejable que quien los tenga se aísle en su casa y reciba el tratamiento habitual para la gripa. De esta historia hablaremos hoy. La esposa del primer paciente con diagnóstico positivo de influenza habló con Noticias Uno. Vamos con los titulares.